Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular hablando de este polémico libro de Anabel Hernández que trae en jaque a los espectáculos por los nombres que menciona y que vincula con personajes del crimen organizado, entre ellos Galilea, que ayer, me recapitulo, pues salió a redes sociales desencajada, desesperada, devastada, llorando, hablando de su marido, desligándose de una relación con Inés Gómez Montt y con su marido y bueno, pues obviamente diciendo que habrá acciones legales con respecto a esta situación. Yo creo que a Galilea le pidieron este aclarado. No sé si fue al interior de Televisa, pero la intuición de todos nos dice que a Galilea se le sugirió hacer este aclarado y poner las cosas en orden y ya, no volver a hablar más del tema. Dime, Gabo. Es que fíjate que de repente también siento que las redes sociales han atacado mucho a Galilea porque ayer empezaron a postear de que según su marido no está con ella, que ya se fue a vivir a Estados Unidos y que se llevó al niño por todo el asunto de Inés Gómez Montt, porque al parecer están relacionando al marido con negocios, con Inés, con el esposo de Inés. Y sí, creo que de repente la gente pierde, cree que Galilea, que su familia, que la mamá de Galilea, que las hermanas de Galilea no tienen sentimientos. Entonces, se me hace de una manera muy fea. Lo que pasa. Muy cruel, que en redes sociales, perdón, jefe, ataquen a Galilea de esta manera. Entiendo que muchas personas pierden, ahora sí que quedan anonadadas cuando personajes millonarios que te mandan bolsas carísimas, DLV, viajes, departamentos, pierdes la noción, pierdes el miedo, o sea, y te llama mucho la atención. Pero eso le ha sucedido a muchas mujeres. Y en el caso de Gali, yo sí siento que las redes sociales están siendo muy cruel con ella. Con ella, perdón. Yo creo que Galilea va a librar una gran batalla, una gran batalla en su vida, porque no solo es ella, sino su familia, y eso ya quedará en ella, y las demandas que estable, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo no puedo opinar porque no conozco ningún detalle, y lo único que veo son los chismes, ¿no? Los programas, este, con vocecitas tiernas, lo que hacen es explotar el amarillismo. Pero la verdad es que no podemos opinar y tampoco validar repitiendo lo que se publica en redes sociales, porque muchas veces lo hemos dicho, las redes sociales son peor que la calle, porque está inundado de anónimos, ataques que se han recibido, agresiones, difamaciones. Tú mismo, Gabo, ¿cuánto has tenido que hacer, ejercer tu derecho de réplica cuando te han difamado de una manera infame, mintiendo? Entonces, no está en nuestro papel juzgar qué lamentable lo que está viviendo Galilea, es muy doloroso por ella y su familia, y pues, ojalá esto deje de ser pasto, seco, para decirle. Oigan, yo sé que ustedes tienen una manera muy distinta de pensar la mía, pero yo a veces creo que no porque yo salude a una persona que coseche marihuana, que coseche hierba, yo también estoy involucrado y estoy siendo negativo. Cabo, perdón que te interrumpa, no es que es lo que yo piense, yo tengo en el negocio, pues, creo que tres décadas más que tú, conozco muchos casos concretos, muy claros, con hombres, con situaciones, con ubicaciones, y no es mi papel ponerme a hablar de cosas que de primera mano conozco. Entonces, no es que yo quiera decir y salvar y que digiere que yo sea muy santo, no, no lo soy, pero... A lo que me refiero es que de repente... Hay una empatía y una prudencia para hablar de temas tan delicados. Y siento que hoy en día se ha vuelto completamente aspiracional esta parte del mundo de los buchones, porque si tú analizas los corridos, la parte de la banda, todo te lo visten como que ser amigo de una persona del crimen es lo máximo, porque así te lo venden todos los gruperos con sus videos musicales. Sí, pero eso está mal, eso está mal. Pero de una otra manera se vuelve hoy en día... Yo conozco igual historias como dice aquí el jefe de personas que pues han sido ahora sí que bendecidas y afortunadas porque les ponen departamento, casan y trabajan, se dicen actrices y ni trabajan, pero viven en Polanco con todo pagado. Entonces, sí de repente creo que hoy en día decir ay, conozco a tal pues como que siento feo, creo que voy a decir, pero como que ya no asusta, al contrario, como que la gente tiene más fe en ello. Pero ese no es el punto, el punto es la ética, ¿sí me entiendes? Que por supuesto aquí no estamos juzgando, creo que Rafael ha sido muy claro, nosotros no vamos a juzgar a nadie porque no nos interesa y porque no sabemos la historia ni de Galilea, ni de Sergio Mayer, ni de Isabela Camila, yo la desconozco, lo que sí conozco y lo dijiste bien tú es que Galilea es una mujer muy trabajadora, ¿no? Entonces, de ahí partamos, ¿no? No la quiero defender ni quiero que se me echen encima, pero lo que mis ojos pueden ver es que Galilea desde el día uno que le pedí una sesión de fotos en bikini para teleguía, te acordarás, Rafael, cuando Galilea tenía 23 años de edad y me la dio. Desde ese día que la empecé a tratar hasta hoy, lo único que sé es que es una mujer de trabajo, ¿no? Yo revista en las redes sociales de Galilea, es una chava que se la pasa trabajando de lunes a domingo, entonces, más allá de lo que pudo haber habido en su vida, que no sé si sea verdad o no, lo que sí sé es que es una mujer de trabajo y eso merece un respeto, ¿no? Y es una madre de familia que tiene un pequeño y eso merece una consideración, más allá de lo que pudo haber pasado en su vida íntima o privada, entonces, tampoco confundamos para todos los que la atacan y los atacan en general en redes sociales, ¿no? O sea, sí, Galilea es una mujer de trabajo, a los ojos de todos, ¿no? Entonces, tampoco confundamos las cosas y si el texto dice o no la verdad, eso se va a dirimir en todo caso en un juzgado, no nosotros. Joel Dito, tú tuviste acercamiento en el texto. Sí, y para empezar les quiero contar que el tema de Galilea es básicamente una pincelada, ¿no? Realmente me parece que es de las figuras a las que les dedican menos espacio en este texto, a ella la mencionan dentro del capítulo El bombón asesino, que se centra claramente en Inel Conde, y bueno, pues, respecto a Galilea, bueno, mencionan como el tiempo aproximado en el que según la declaración de este testigo perteneciente a la banda que operaba Arturo Beltrán Leiva, perdón, pues, mencionan el tiempo en el que se conocen, si hacen referencia a que este personaje de pronto le habría ayudado a la conductora para que su hermana saliera de prisión, y digamos que es el dato más destacado, realmente, porque es muy poquito el espacio que le destinan, por ejemplo, a Inel Conde destinan mucho más espacio, Flor, sí. Perdón que te interrumpa, pero por eso ayer en el desmentido de Galilea, ella dice claramente que quien la ayuda a sacar de la cárcel a su hermana es Televisa, la empresa donde ella trabaja, o sea, ella, sin mencionar el texto, hace ayer una aclaración al decir que, y eso sí me consta, porque cuando lo de la hermana de Galilea es cuando ella estaba en Vida TV, y yo me acuerdo que fue Televisa quien la ayudó a que su hermana saliera de la cárcel, entonces, lo que dijo es totalmente cierto, porque yo lo viví. ¿Y por qué la metieron? Perdón mi ignorancia. Fíjate que no me acuerdo bien el motivo. Posesión de drogas. Ah, mira, posesión de drogas. En aquel tiempo, estamos hablando de que en aquel tiempo la hermana de Galilea era una chavita y yo recuerdo que se comentaba en los medios que de alguna manera la hermana había sido influenciada por el novio que en aquel tiempo tenía, ¿no? Y bueno, de ahí había partido esta historia y regresando al libro, bueno, sí. No todo es miel sobre ojuelas, yo siempre he dicho del esposo de Galilea qué hacía de tesorero en Atizapán. Perdón, perdón, pero no tenía nada que hacer de tesorero en Atizapán cuando no vive en Atizapán, cuando no nació en el Estado de México, nada que hacer acá, que es el municipio donde yo vivo y por eso me atañe, ¿no? O sea, tú esperas que quien maneje el dinero de tu municipio pues sea alguien que conozca, viva y quiera tu municipio, ¿no? De lo contrario, pues estamos hablando pero pocas veces pasa eso. Oye, de lo contrario estamos hablando de hueso, estamos hablando de hueso, punto, ¿no? Y eso no hay vuelta de hoja. Te voy a decir algo, Laida Sanzores fue delegada de una de las delegaciones de la Ciudad de México. De Álvaro Obregón. Es gobernadora de Campeche, es una señora así como igualita, tiene la institución. Pero es campechana, es campechana. Es campechana, es champoconera, su papá. Pero nació, nació en Campeche, puede ser gobernadora de Campeche. A lo que me refiero es que es campechana y se vino a trabajar aquí una delegación como jefa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Perdón, pero esas cosas no deben, no deberían de suceder. Síguele. Pero pasan el por mayor, desafortunadamente. Hablan de vomitarme cuando hablan de esos temas. A ver, Jolito, síguele. Sí, pues el tema de Galilea, digamos que, insisto, me llama la atención que no tiene grandes detalles, ¿no? A diferencia de los capítulos dedicados a Ninel o a Alicia Machado, que sí te manejan cifras, te manejan fechas, datos, lugares, no. En el tema de Galilea es básicamente que sí sostuvo una relación de dos o tres años, el tema de la ayuda con el tema de la hermana de Galilea y básicamente y que una vez el círculo cercano a este capo supo del final de la relación, jamás, jamás se le volvió a ver a Galilea Montijo ahí, ¿no? Que además el entrevistado por Anabel Hernández refiere que tampoco es que viera a Galilea muchas veces, que la vio dos veces nada más, ¿no? Una en una casa de Cuernavaca y ya. También estamos hablando del testimonio de una persona, ahí al momento de ir a la autoridad vamos a ver qué tanto vale porque no hay no hay una prueba fehaciente, no hay fotos, no hay nada de eso, entonces se le está dando toda la credibilidad y todo el peso al testimonio de una persona, entonces habrá que ver hasta dónde avanza esto, pero definitivamente es un daño a la imagen pública de Galilea y por supuesto que tiene que tomar cartas en el asunto, por supuesto que sí, al igual que el resto de los famosos, al igual que el resto de los famosos porque pues si son inocentes se tienen que defender, ¿no? Si son inocentes de todos esos dichos tendrán tendrán que defenderse. Vamos a la pausa comercial ahorita a regresar. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, Joel, me quedé contigo. Sí, y mira, para dar un repasón rápido a otras partes del libro, mencionan a Marcela Rubiales, en un encuentro que tuvo según este texto con Ernesto Fonseca, uno de los capos de los años 80s, muy famoso en México, bueno, el tema de Ninel Conde insisto, es bastante amplio, igualmente la ligan con este personaje Arturo Beltrán Leiva, ahí sí con muchos detalles, con bastantes, bastantes detalles, incluso refieren una investigación que la PGR tenía en 2017 donde estaba incluido el nombre de Ninel Conde, que yo entiendo que no pasó nada con esta investigación, porque nunca trascendió, sí, Gabo. Estoy leyendo en primer impacto la cuenta oficial, tiene 27 segundos, 27 segundos, bueno, no, sí, 27 segundos, que anuncian que Emma Coronel es sentenciada a tres años de cárcel, esposa del Chapo Guzmán, o sea, es una nota que están subiendo y lo ligo justamente porque es la, bueno, digamos que la carta fuerte de esta historia que están contando con este libro tan polémico, ¿no? Claro, claro, incluso su rostro, bueno, ocupa la portada de este libro y el título de este libro hace referencia a Emma Coronel, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los cargos, Gabo? ¿Cuáles son los cargos para Emma Coronel? Fíjate que nada más cabecearon en el Instagram, esposa de Tatata Coronel fue detenida en febrero a aeropuerto a pasar los últimos nueve meses bajo confinamiento solitario y solo le permiten salir al patio de la cárcel cuatro horas diarias. Más información en Primer Impacto 4-3-0. Ah, no, 4-5. Ok, este, comentaba yo, mencionan a Arlet Terán, la ligan con la Barbie, a Sergio Mayer con Isabela Camil, que ya lo hemos mencionado aquí, igualmente, pues ellos, el libro refiere una gran, gran amistad, prácticamente una hermandad de Sergio con la Barbie, mencionan también a Joan Sebastián, refieren un encuentro de Joan Sebastián con los capos más poderosos de México a finales de 2007, donde estaba incluido el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en fin, una serie de datos, son bastantes páginas donde se pueden leer nombres de figuras del espectáculo, y bueno, pues yo me quedé más o menos por ahí de la página 220, terminando el capítulo justamente dedicado a Ninel Condeslor. Claro, miren, ya nada más para que se den una idea, porque ayer yo leía una polémica en redes sociales de qué tanta culpabilidad puedes tener si eres novia de un narcotraficante, bueno, si eres novia no te van a perseguir las autoridades, en el caso de Emma Coronel, miren, estos son los tres delitos, conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, dos, conspiración para lavar dinero de narcóticos y tres, participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante, es decir, sí tiene delitos reales imputables a narcotráfico y lavado de dinero, ¿no? Porque una cosa es que salgas con un narcotraficante y otra cosa muy diferente es que participes de las actividades del narcotraficante. Que no es el caso de Galilea de ninguna manera. No, efectivamente, que no es el caso, pero por eso también, o sea, la gente no debe de confundir las cosas, ¿no? No debe, o sea, una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia. Esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, tienes por ahí algo de lo que subió Galilea, Joel, cuéntanos. Sí, fíjate que esta mañana en el programa de hoy, pues luego de este mensaje donde Galilea estaba consternada que subió ayer a Instagram, bueno, esta mañana en hoy, por ahí de las nueve, nueve, diez, quizás nueve, diez de la mañana, pues Galilea emitió algunas palabras ya mucho más tranquila, mucho más serena, apoyada, por supuesto, por sus compañeros de programa y pues si les parece y si la cabina nos indica, pues escuchamos un poquito de lo que dijo Galilea respecto a este tema tan polémico en el canal de las estrellas. Vamos a escucharle, ingenieros, de verdad, y sobre todo ustedes, el público, que bueno, pues no hice más que defender a mi familia, estoy tratando de defender a mi familia, de que no se le pise más a mi familia. Yo siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado. Pero bueno, pues yo siempre tengo que dar la cara y nada, yo ya no voy a volver a hablar del tema, como se los dije, yo siempre he sido una persona que lo único que ha hecho es llevarles a ustedes sonrisas y de eso se trata, que a pesar de que estemos en el piso, pues hay que levantarse, lo importante, siempre he dicho que no es como uno se caiga, sino como uno se levanta, pero pues de eso se trata y llevarles a ustedes la mejor de las vibras siempre, la mejor actitud, en la vida siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, a veces nos toca y es así, y así de esta manera lo afronto, siempre con la cara en alto, con una sonrisota y pues que venga, venga alegría, de primera mano, que venga la alegría en ventaneando a decir así, y que venga la alegría, dijo Galilea, pues mira, que todo se arregle, la verdad es que no, no me gustó verla de esa manera, me dolió mucho verla sufrir tanto, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Sabes qué jefa? Sí, yo creo que esto va a hacer a Gali mucho más fuerte de lo que ya es, porque a veces desahogarte por supuesto que te hace liberarte, es bueno llorar, obviamente, de repente vimos una sociedad de que si chillas, ay, ¿por qué chillas? pero está bien que chille y que suelte y que exprese y que alce la voz y eso creo que al contrario va a hacer que la gente la quiera más porque está sacando las uñas por su familia y por limpiar su reputación en un país donde cualquiera te ensucia, te difama y deja la semillita ahí, ¿no? y no pasa nada. Efectivamente, mi Gabo, pero bueno, vamos a otros temas si les parece, hoy había audiencia en el caso de Pablo Lyle y nuevamente la están posponiendo, es la sexta vez que se pospone una audiencia para Pablo Lyle a petición de los abogados de Pablo Lyle, ¿a qué iban el día de hoy? Bueno, ambas partes iban a presentarse ante un juez para ver si ya estaban listos para iniciar un juicio, no es que se posponga el juicio, el juicio no ha iniciado, el juicio de Pablo Lyle ni siquiera ha iniciado, se dice que es parte de una estrategia legal por parte de los abogados porque todo este tiempo que está transcurriendo en el momento de que haya un juicio y se dicte una sentencia que podría ser rápida en caso de que se pongan de acuerdo las familias, todo este tiempo ya transcurre como una condena para Pablo Lyle y entonces, bueno, acortaría el tiempo que él podría estar en la cárcel, pero bueno, se pensaba que hoy habría una solución entre las familias porque eso es lo que nos dejaron entrever en la última audiencia que había la posibilidad de alguna negociación extraoficial, pero al parecer no ocurrió, sí sabemos que la familia está pidiendo una compensación económica, no sé si eso tenga que ver en la razón de por qué no llegaron a un acuerdo. y también recuerda que querían demandar al seguro del coche del cuñado de Pablo Lyle por aparentemente no haber, pues digamos que cumplido en el sentido de apoyar al señor que murió. Sí, pero eso es parte de otro juicio. De otro juicio, exacto. Uno es el juicio que tiene que ver. Eso es para marzo, me parece. Ajá, para marzo, pero este también ya se aplazó para marzo. Esta nueva audiencia tendrá que ser hasta el mes de marzo, pero son dos juicios paralelos, uno el que tiene que ver con el seguro y otro el que tiene que ver con el homicidio involuntario. Dime. Pero Pablo no puede trabajar, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, del esmario de Jenny, acuérdense que él sí podía trabajar con el brazalete en una cafetería en los Estados Unidos. Pero Pablo no. Pablo no puede trabajar, desafortunadamente para él, y entonces me imagino que la situación económica de la familia no es nada fácil, Joel. Sí, totalmente, porque hay ciertos gastos que la misma condición de Pablo, la condición legal, bueno, pues le obligan a pagar de manera diaria, ¿no? Ese tema del grillete, me parece que es el que tiene, este, en fin, son gastos de corte y el tema de abogados que obviamente en Estados Unidos no es una cuestión, pero para nada barata, ¿no? Y bueno, sí es un drama en el tema económico, sin embargo, quiero pensar, Flor, que si los abogados están alargando y alargando y alargando, bueno, también de alguna manera es porque tienen la garantía de que Pablo, la familia de Pablo, puede cubrir los costos de la estancia del actor allá en Estados Unidos. O probablemente que también esté recibiendo ayuda por parte de Televisa, acordémonos que Pablo era muy apreciado como galán protagónico dentro de Televisa, entonces, probablemente lo estén ayudando, lo cual sería, sería bueno para la familia, porque de otra forma, pues, tú en algún momento dijiste, Gabo, que estaban vendiendo todo, ¿no? El gimnasio, todo lo que pudieran vender para poder apoyar el proceso, pero por lo pronto no se resolvió nada y nos vamos hasta marzo del 2022 en el caso Pablo Lai. Vamos a la pausa que ya volvemos, no se vayan. Te estás vomitando, Amanda. Soy el pal número uno de Rake, hicieron pomada esta canción, como mis ojos están sacando fuego, literalmente, está horrorosa, ¿eh? Lloran sangre, lloran sangre tus ojos, Gabo. Oye, pero el grupo se llama Ilegítimo, ¿verdad, ingeniero? Pero pues que se vayan muy al Ilegítimo, porque está horroroso eso. Eso sí es ilegítimo, cantar así a Rake, qué cosa. A ver, sí, 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 la ayuda, ¿no? Horroroso. Oigan, hablando de gruperos, qué padre este chavo de grupo firme que se graduó de licenciado en mercadotecnia, ¿no? Con el éxito y el dinero que está ganando podría haberse olvidado de los estudios y de la escuela y de todo y mira, se graduó, como que tiene buena visión el cuate, por eso le va también al Edwin Kass que ahorita está tan, tan famoso, Gabo. A mí me cae muy bien esta parte de la humildad de grupo firme porque lo hemos platicado que es lo que los hace pues empapar con la gente, ¿no? Porque ellos vienen una historia, más bien ellos tienen una historia literalmente, el otro día me puse a ver en Babadum, esta página de contenidos que hacen en redes sociales, que es una empresa muy grande y muy exitosa en Tijuana, hicieron un reportaje que dije, guau, o sea, literalmente fueron a la casa de los abuelitos de Edwin Kass que no tiene la puerta del baño cortina ni mucho menos puerta, dije yo, guau, o sea, así vivía y el chavito se bañaba y míralos ahorita ganando los verdes tantos, tantos, que hasta el, ahora sí que el Gucci es parte de sus días, todos los días, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, vamos a otros temas igualmente encarnizados, ayer estaba yo muy sorprendida con esta entrevista que dio Charlie López al programa de primera mano hablando de, de su desencuentro con Ingrid Coronado, una entrevista muy fuerte que me sorprendió porque Charlie nunca antes había hablado así de Ingrid, creo que todo lo contrario, ¿no? Siempre se había mantenido al margen y de alguna manera pues del lado de la mamá de su hijo Emiliano, pero ayer explotó la bomba y nos enteramos que se están peleando por una casa, por la casa que en algún momento compartieron como matrimonio hace muchos años, Charlie dijo que Ingrid no es una buena persona, nos enteramos de que está alejado de su hijo Emiliano, cuando yo me había creado que Emiliano se había ido a vivir con Charlie porque no se entendía con su mamá y ahora resulta que no, que Emiliano no quiere saber nada del papá, que lo tiene bloqueado de redes sociales y Charlie dijo cosas muy fuertes de Ingrid Coronado con respecto a esta lucha que tienen por la casa, con respecto a su relación como matrimonio, habló de robo, habló de estafa, habló de infidelidad, fue realmente muy fuerte, Gabo. Fíjate que sabes algo, yo quiero mucho a la Coronado y siento feo cuando le pasan este tipo de cosas, porque finalmente si abrimos Google es muy triste lo que voy a decir, pero la versión de hoy de Charlie es muy semejante a las últimas declaraciones diplomáticas, cabo recalcar, porque Fernando del Solar siempre ha sido un caballero, siempre ha sido muy diplomático, pero encajan un poco en esa balanza de Charlie, en esa postura de Charlie. Ayer justo lo platicaba con mis compañeros reporteros este tema y decíamos, oye, qué fueo, porque ya son dos maridos que le dicen cosas calificativos muy similares a la Coronado, ¿no? Y a mí me cuesta creer eso, porque yo tengo una percepción muy distinta de Ingrid, o sea, Ingrid conmigo, bueno, pues soy medio de comunicación, pero siento que de repente su imagen ahorita que llega a TV Azteca con un proyecto que por cierto está dando muy buenos resultados no solo en rating sino también en ventas, pues es un nuevo proyecto de reaparecer en la televisión y estos granitos que por cierto unas declaraciones de Charly son portada de la revista de los martes, pues ensucia todo lo bello que ella tiene, jefa. Bueno, sin duda, pero deja tú eso, o sea, ¿qué crisis tan grande están viviendo como familia, Joel? Sí, pues no es un asunto nuevo, en realidad pues sabíamos que el contacto se había roto desde hace mucho tiempo y como que el único contacto en común, recuerdo que eso lo declaraba Charly hace varios años, era básicamente su hijo Emiliano cuando Emiliano vivía justamente con Charly, ¿no? Pero tenían buenas relaciones, la bandera de la paz estaba izada, ¿no? No, pero en la última etapa cuando Emiliano empieza, cuando Emiliano está viviendo con Charly, digamos que sus últimos meses o años con él, cuando tú le preguntabas a uno sobre el otro, es decir, a Ingrid sobre Charly o viceversa, sí, me atrevo a decirte la animadversión era evidente, ¿no? O sea, algo había pasado ahí y bueno, ahora enterarnos de este pleito que entiendo que no sé qué tan reciente sea, pero al final se ve que a cada uno le está picando, le está picando ahí la piel, ¿no? y qué lástima porque fíjate que sí, no sé en qué momento se dio el punto de quiebre, pero sí, como tú dices, al principio de recién divorciados pues parecía una pareja de un ex matrimonio civilizado, ¿no? Que llevaba la fiesta en paz. De hecho, cuando se separa de Fernando del Solar y Ingrid Coronado que la defendió de las versiones que al parecer no le gustaban mucho a Ingrid, era Charly. Sí. Charly decía que era una gran mujer, que era una gran mamá, pero por lo que yo entiendo, y mira que para que Charly se enoje es una cosa muy rara, nunca lo había visto enojado, bueno, solo con Javier, con su compañero, pero era por derechos de nombre, ¿no? Pero siempre es un hombre relajado, siempre está de buenas, o sea, quisiera un poco de su dosis de felicidad porque siempre está así muy positivo y ahorita lo desconocí, pero insisto, hay temas que a las personas obviamente nos hacen explotar y es lo que está pasando con Charly, el tema de la casa. Y es que obviamente es un tema que brincó porque finalmente ellos ya se habían puesto de acuerdo con el asunto de la casa. algo explicó ayer de que primero se quedó Ingrid y Emiliano con la casa, después Ingrid consideró que ya era una casa demasiado grande para ella y entonces le dijo Charly, ah, entonces yo me quedo con la casa, te doy un dinero y ya la casa es mía, pero creo que fue como un tipo de arreglo entre exesposos, me parece que Charly no tiene el documento y entonces ahora y entonces ahora Ingrid dice, no, pues sabes que la casa no es tuya, la casa es mía, págame renta y entonces él considera que esto es un robo porque él ya pagó parte de esa casa y entonces evidentemente Rafael, el dinero es lo que está detonando todo esto, el dinero está detonando que el matrimonio se vuelva a pelear, Rafael y ayer lo comentábamos él y yo mientras veíamos la entrevista, o sea es muy fuerte para la familia. Sacaba una duda jefa, Ingrid con Fernando también discutieron por números económicos. claro, también por dinero, me gustaría saber tu opinión Rafael. Pues tenía a Ingrid y a Charly en otro concepto, los veía como gente muy bien avenida, muy tranquilos, pero bueno, siempre el dinero complica las cosas, no sé si le hagan más daño las declaraciones a Charly o a Ingrid porque hablar de esa manera de Ingrid y después de que había dicho absolutamente lo contrario, pues deja en una posición poco clara a Charly y ella no ha contestado, ella va a trabajar, la vemos sonriendo y yo no creo que sea realmente una persona malévola, yo creo que no se están entendiendo y en estos casos lo mejor es sentarse a platicar, tratar de negociar e ir adelante, pero es muy lamentable, vuelvo a lo mismo, que sea pasto seco para el chismerío y que todo mundo diga que lo lamenta y que pobrecitos y que los quieren mucho, no es cierto, lo que quieren es hablar de cuestiones amarillas para que la gente los explique, eso no me parece bien. Bueno, pues nosotros también estamos hablando de eso porque es noticia, si por Rafael. A ver, tengo a Yrid coronado en la línea. Si quieres ya no hacemos el programa, Rafael, porque todo le parece amarillo y mira que lo trato de tocar con todas las pinzas del planeta, o sea, hasta yo salí regañada, hasta yo salí regañada, ¿qué le pasa? Dime, Gabo. Porque esta pandemia a Rafa se le metió el espíritu de la revista Hola, todo bonito, todo bueno, claro, como hay que hacer. No, se necesita Rafa. No, si es cierto, Joel, si es cierto, el antídoto de la bondad, yo ya por más que le he hecho maldad en la sopa, no puedo con este hombre, yo ya no puedo con este hombre. Pero, mira, yo creo que también queda mal Charlie, no, la intención es, como hombre sí, obvio, hablar más de la mamá de tu hijo es pésimo, sí, porque la intención es dejar mal para Ingrid diciendo que es infiel y que si le robó y cosas tremendas, ¿no? Que no quisiera yo repetir. Pero, por otro lado, pues él también queda mal porque es la mamá de su hijo y efectivamente él se había mantenido siempre muy caballeroso, muy centrado. Será muy centrado y todo, pero aquí la proveedora de los dineros ha sido siempre Ingrid Corona. Ingrid es la que más dinero ha ganado, la que más ha capitalizado y la que más le ha invertido a la educación de su hijo. Y no lo digo yo, lo dice toda la gente que conoce Ingrid cómo se desvela por sus hijos, los mete a buenos colegios, les da los viajes, las vacaciones, o sea, perdón, pero si Ingrid fuera con todo respeto una simple secretaria o algo, no podría tener la educación que Emiliano ha tenido en los colegios que al Estado. Bueno, pero de Charlie se divorció hace mucho. Ellos no están juntos desde hace muchos años. Vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx en radioformula.mx Gracias por ver el video.